En pasados días tuvimos oportunidad de conversar con Miguel Varela Pinedo, presidente municipal de Traltenango, quien nos comentó que esta Feria del Migrante se registró una asistencia de más de 7 mil paisanos. Concluyó con Saldo Blanco y durante la misma, la mayoría de los eventos programados se realizaron sin mayor contratiempos. Saldo Blanco, en esta edición de la Feria del Migrante, no tuvimos ningún tema de vidas que lamentar. Acidentes y robos, los naturales, de cada año, pero nada fuera de lo normal. 100% confirmados los eventos, salvo una excepción. De última hora no llegó una banda, la banda Magui, llegó la banda Vallarta Show, pero de ahí más todos los eventos confirmados. Poder del Norte, Moenia, Los Acosta, la banda Machos, las Corredas de Toro, Los Arrancones, eventos deportivos, eventos culturales. Entonces, todas las actividades se llevaron a cabo sin ningún problema, como te lo menciono en Saldo Blanco. Muchos paisanos, tuvimos más de 7 mil paisanos que visitaron en este año nuestras comunidades, fraccionamientos y barrios de Tlatanango, aquellos que radican en la Unión Americana y otros estados de la República. Y pues la verdad que muy contentos por el tema, muy contentos por el apoyo que la gente nos respaldó en esta Feria del Migrante, que esperamos que el próximo año sea una feria todavía con mayor organización al respecto. Otro de los temas abordados por Varela Pinedo fue la importante recaudación que se realiza en enero. Esto, debido a que los paisanos que cuentan con viviendas y terrenos en el municipio realizan el pago de sus obligaciones catastrales, así como de recibos de agua antes de irse, generando así hasta un 50% de ingresos propios del municipio. Los paisanos cuando se retiran de aquí dejan pagado su predial, dejan pagado, si tienen viviendas que no están habitando, dejan pagado su agua durante todo el año, deja pagada la luz de todo el año, que aunque no sea un servicio municipal, pues dejan, digamos, que el cable, el tema de si tienen algún traslado de dominio, cosas por el estilo, lo dejan pagado al 100%, y eso pues nos ayuda del total de ingresos propios que el municipio tiene en cuanto a predial. Yo creo que en el mes de enero recuperamos un 50% de todos los 11 meses restantes y mucho de ese 50% es también que los paisanos cuando se van, pues dejan pagada todos sus impuestos al respecto. Entonces, pues es una derrama importante, no solamente la que gastan en la gasolina, en la comida, en el taxi, en la ropa, en la bebida, en las fiestas que realizan y demás, sino que también dejan un ingreso ya etiquetado a los municipios, obviamente con el pago de todos sus servicios que los dejan año con año, antes de regresar a seguir trabajando y seguir emprendiendo y seguir dando lo mejor de sí por los que estamos acá de este lado. Al cuestionarle sobre qué le esperaba en materia de trabajo, a los taltenanguenses durante este 2020, esto fue lo que nos comentó. En este 2020 vamos a continuar con más calles del centro, con más domos, calentadores solares, con becas, con más viviendas por construir y con otras actividades importantes que primeramente ellos generan. Derrama económica, empleo, obviamente también un mejor enfoque al municipio, mayores servicios y evidentemente un cambio radical en la vida de nuestro municipio. En este tercer año y medio que llevamos ya al frente de la administración, contando la primera administración que me tocó estar como periodo de solamente dos años, pero esta etapa de reelección, créeme que estamos trabajando por sumar esfuerzos, por no bajar la guardia y por seguir dando resultados con la gente que estamos representando. También, el alcalde recordó que el municipio de Taltanango fue el tercer municipio con la mayor cantidad de obras gestionadas en el programa 2x1 Migrante, solo por detrás de Villanueva y Río Grande. Y obviamente, pues decirle a los paisanos que vamos a estar trabajando nuevamente de la mano de ustedes para que este año 2020 sigamos haciendo obras importantes. Recalcar que Taltanango quedó en tercer lugar, de manera humilde lo menciono, pero sí como un tema también de logro, en tercer lugar de más obras gestionadas dentro del programa 2x1, solamente detrás de Villanueva y Río Grande. Fuimos el tercer municipio que más obras generó, fueron cerca de 9 millones de pesos, a pesar de que fueron cerca de 8 millones, perdón, 8 millones y medio, en una bolsa que a pesar que fue de solamente 100 millones, Taltanango rescató 8 millones de ellos. Entonces, es algo importante que también hay que recalcar, hay que mencionar y que este año estamos listos para meter más obras en este programa 2x1. En su calidad de representante de los alcaldes panistas ante el Cobán, le preguntamos a Miguel Varela cómo les había ido a los alcaldes panistas dentro de este programa en el 2019. Y esto fue lo que nos contestó. Claro, mira, yo te menciono, yo metí el año pasado 12 proyectos, de esos 12 proyectos fueron 9 los que Taltanango obtuvo, 2 paquetes de cámaras de vigilancia, la primera etapa del techado del lienzo charro, 2 domos, ahí van 5, 2 plazas cívicas, ya son 7, y 2 calles. Son 9 proyectos que en Taltanango, como administración emanada del Partido Acción Nacional, gestionamos. Río Grande que quedó en segundo lugar en cuanto a obra, yo creo que gestionó como unas 15 obras, pero en montos, por ejemplo conmigo fueron montos la mayoría de un millón de pesos, con él a lo mejor unos montos de 200, 300 y demás, entonces fue como unos 12, 13 millones de pesos los que él gestionó, de 12 a 15. Juchipila gestionó como otros 5 o 6 millones de pesos del 2x1, Jerez como otros 6 millones, digamos que de la bolsa de los 100 millones, yo creo que las administraciones panistas nos llevamos, yo creo que un 40%, unos 40 millones de pesos en el programa 2x1, las administraciones que somos emanadas del PAN. Finalmente, aprovechamos para preguntarle cómo pensaba que le iría a su municipio ante los recortes presupuestales realizados por la Federación. Claro, pues mira, en cuanto a recortes de la Federación, ya más que recortes, ya son realidades. La tendencia del nuevo gobierno federal fue esa muy clara desde su primer día de gobierno, y yo ya no hablo de recortes, yo más bien veo que ya desde que entró, pues él radicalmente cambió todo su esquema, de lo que a lo mejor en otras administraciones de manera federal se venía dando, cómo se gestionaba un recurso, cómo se hacía otro recurso. En ese sentido, pues se respeta, a lo mejor no en todos los aspectos estamos de acuerdo, hay cosas que veo buenas, de las que está haciendo hay cosas que francamente desde mi óptica personal o idea de gobierno creo que le está faltando, pero ya el tiempo lo dirá, no soy quien para juzgar, simplemente creo que sí hay cosas que, por ejemplo, el que el gobierno federal haya recortado el 3x1, pues sí nos pega, el que el gobierno federal haya quitado programas como Prospera, programas importantes también de autoproducción, de mejoramiento en cuanto a iniciativas para generar empleo, creo que ahí son cosas que sí nos van a pegar muy fuerte y más que recorte, pues es un cambio radical que él está haciendo. Ojalá por el bien del país esté él en la razón y sea para bien del país, pero pues los datos poco a poco se van recrudeciendo y ojalá que no sea el tema, ojalá que de verdad haya sido por el cambio radical que él tuvo en las políticas públicas que él está implementando. Mis respetos, hay cosas buenas que yo veo, hay cosas malas que francamente no lo veo así, pero ya yo creo que la ciudadanía es la que va a determinar si está bien o está mal cada una de las políticas públicas que se están radicalizando respecto a los temas del día a día que estamos llevando a cabo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Aips TV y recuerda, si ocurre en tu municipio, está en Aips. ¡Suscríbete al canal!